¡Aquí sigue el rostro! ¡Aquí sigue el rostro! ¡Para Cristo, mi hermano! ¡Gócete, gócete, 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 gócete! ¡Gócete, gócete, 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 gócete! ¡Gócete, gócete, 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 gócete! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive la esperanza y vive el amor! ¡Viva en la fe, vive la esperanza y vive el amor! Te alabó, te adoró ¡Gózate, gozate, gozate! Aplauda, aplaude, aplaude Se vale, se vale, se vale Muevese, 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 muevese ¡Gózate, gozate! ¡Ey señor! ¡Lo que gozo! ¡Gózate, gozate! ¡Gózate, gozate! ¡Gózate, gozate! ¡Vamos a ver! ¡Manitas arriba, manitas arriba! ¡Eso, eso! ¡Lo cantamos de bueno un lector! Y va en la uppe, vive la esperanza y vive ¡Lámonos! Viva en la uppe, vive la esperanza y vive ¡Lámonos! Bé, vive la esperanza y vive ¡Lámonos! Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Cristo, que viva, Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el fe Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Oiga, oiga Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Que viva el grito, que viva el grito, que viva el rey Que viva la fe, vive la esperanza, vive el amor Que viva el grito, que viva el grito, que viva el rey Que viva, que viva el grito, que viva el grito, que viva el rey Gracias, gracias Liberación Para Cristo, mi hermano Que viva, que viva Cristo, que viva el grito, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el rey Gracias, gracias Saludos Desde allá en Nueva York Y en Mississippi también Saludos Liberación de Cristo Saludos 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 Gracias por ver el video